¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 102 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con un nuevo día. Vemos a Denise bebiendo café afuera de su cafetería. En ese momento llega un muchacho y le entrega una caja. Él la abre, mira lo que hay dentro y dice que sí, está bien. El muchacho se va y Denise deja la caja dentro de su auto. Al parecer es un obsequio para Eda. Por otro lado vemos a Eda bebiendo un café con Melek en el local donde Engin y Piril celebrarán la noticia del embarazo de esta. Melek llama por teléfono a Seren pero no contesta. Melek dice, seguro ya está viniendo. Eda dice, sé que no está bien, no le he preguntado para nada para no presionarla, pero se nota. Melek dice, no está bien, pero podemos ayudarla a recuperarse. Eda dice, ¿estás segura? No sé. Melek dice, y cuéntame, ¿cómo va tu plan amoroso? Eda sonríe y dice, perfectamente, sobre todo después de lo de anoche. Cada vez que lo veo me enamoro más de él. ¿Crees que eso es normal? Melek ríe y dice, sí, es normal, yo lo sé. Eda pregunta, ¿cómo sabes eso? Melek le dice, ¿cómo crees? Por las películas que veo en la TV, yo no tengo novio. Eda ríe y en ese momento llega Denise y pregunta, ¿cómo están? ¿Por qué tantas sonrisas? ¿De qué o de quién hablan? Melek dice, ¿de quién crees? Denise dice, ah, ya, de Eda y el señor robot. Todo está claro, pero Eda pregunta, ¿pero qué? Denise dice, les tengo un bombazo, pero aún no se los diré, tienen que aguantar. Eda y Melek dice, ¿no nos contarás? Denise dice que no, porque es una sorpresa. Eda dice, nosotros estamos juntos en esto, deberías contarme. Denise dice, debería contarte. Ayer mandaste tú, hoy me toca a mí. Confía en mí, vale la pena, hasta luego. Denise se pone de pie y se va. Eda dice, ya veremos. Luego de un rato, vemos a Engin, Piril, Serkan, Selin, Eda, Melek, Ferit y otros empleados de la empresa. En ese momento llega Seren con su nuevo color de cabello. Todos la saludan. Eda le dice, me gusta el color de tu cabello. Seren solo le dice gracias. Ferit también le dice que le gusta el color y Seren solo le agradece y toma asiento. Eda está parada al lado de Serkan y en ese momento entra un muchacho. Los ve y dice, mi pareja favorita. Serkan y Eda lo miran sorprendidos. Serkan dice, Faruk, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en Brasil? Faruk dice, claro que sí, pero vine por unos días. Me quedaré para su boda. Eda dice, Faruk, nosotros no. Serkan la interrumpe y dice, ¿mi boda con Eda? Faruk dice, sí, la de ustedes. ¿Cuándo se casan? Todos miran a Selin. Selin solo agacha la mirada. Serkan dice, Faruk. Eda y yo no nos casaremos. Faruk sorprendido pregunta, ¿qué pasó? Serkan dice, resulta que me voy a casar con Selin. Eda queda muy triste. Ella está a punto de llorar, pero se aguanta. Faruk sorprendido solo dice, felicidades. Selin le agradece. Pasa un rato y todos les dan los regalos a los futuros padres en Guine y Piril. En ese momento, Denise entra al local y dice, ya que han acabado de darle los regalos a los futuros padres, aprovecharé este momento que están todos para darle una sorpresa a mi maravillosa futura esposa. Denise le muestra la caja a Eda y dice, ¿puedes abrir esta caja? Eda pensativa abre la caja y saca una invitación que dice, Eda y Denise, este tiene una fecha del 20 de abril, es la invitación para su supuesta boda. Eda pregunta, ¿qué significa esto? Denise dice, son las invitaciones para nuestra boda. Melec grita, ¿qué? Eda queda sin palabras. Denise le dice, puse la fecha y todo, pero no te preocupes, si es muy pronto podemos cambiarla. Serkan solo mira a Eda fijamente, Eda sigue sin palabras, Selin solo la mira, sonríe y empieza a recordar. El día de ayer, cuando Selin estaba encerrada en la empresa, una persona le abrió la puerta, este fue Denise. Selin le preguntó, ¿qué haces aquí? Denise le dijo, creo que podemos ayudarnos el uno al otro, ¿o me equivoco? Selin le dijo, sabíamos que nos llevaríamos bien. Al parecer, esto fue idea de Denise y Selin, ambos se unieron para separar a Eda y Serkan. Eda sigue sin palabras, Serkan solo la mira fijamente, Eda lo ve y se da cuenta que él está celoso. Eda mira a Denise y dice, no podemos casarnos en abril, es demasiado tarde, casémonos antes. Eda abraza a Denise y este sonríe, Selin ríe y dice, felicidades. Ella empieza a aplaudir y todos aplauden, pero no están tan emocionados con esta noticia. Serkan solo la sigue mirando triste y celoso. Pasan las horas y ya es de noche, vemos a Serkan dormido en el estudio de su casa. Él tiene en sus manos la invitación a la boda de Eda y Denise. Selin entra al estudio, lo ve, ve que él tiene la invitación en sus manos y se enoja. Ella sale sin despertarlo. Al día siguiente, vemos a Eda despertando. Ella ve a su lado la invitación a su boda con Denise. Ella la sostiene y recuerda lo que hizo. Adelantó la fecha. Eda se pone nerviosa, se arrepiente y sale corriendo de su habitación. Ella busca a Melek para que la ayude a pensar qué hacer, pero Melek no está. Eda dice, soy una idiota. ¿Qué haré ahora? ¿Por qué acepté esto? Eda regresa a su habitación a alistarse para ir al trabajo. Al mismo tiempo, vemos a Serkan. Él se despierta y recuerda lo que pasó ayer. Se fijó la fecha de la boda de Denise y Eda. Serkan se toca la cabeza y dice, ¿por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Serkan está muy pensativo y dice, mejor me daré una ducha. Luego de un rato, Serkan llega a la empresa y Leila lo recibe. Serkan le dice, prepárame los planos del proyecto de Kemel Burdás. Leila dice que está bien. ¿También un café? Serkan dice que sí. Serkan entra a su oficina y Leila se acerca a Erdem y este le dice, se nota que está irritado por lo que pasó ayer. Hoy será un día muy difícil. Por otro lado, vemos a Selin. Ella está yendo a la empresa, pero llama por teléfono a Denise y le dice, tenemos que vernos. ¿Dónde estás? Denise le dice, en la cafetería. Selin dice, voy para allá. El capítulo acaba con Selin. Ella llega a la cafetería de Denise, toman asiento y le dice, Serkan se durmió con la invitación de la boda en sus manos. Denise dice, ¿Crees que él haya empezado a recordar algo? Selin dice, no creo, pero de lo que sí estoy segura es que hay un tipo de conexión entre Serkan y Eda. Denise dice, ¿Qué podemos hacer? Selin dice, ¿Debemos impedir que estén juntos? Denise dice, ¿Pero trabajan en la misma empresa? Selin dice, Tenemos que buscar la manera de que entres a trabajar a la empresa. Así tú estarás cerca de Eda, yo estaré cerca de Serkan todo el tiempo. Denise dice, ¿Pero cómo entraré a trabajar ahí? Serkan no tolerará mi presencia. Selin dice, Encontraré la manera. Denise dice, Tampoco puedo ir allá a hacer el ridículo. Selin dice, No te preocupes, yo me encargaré de todo. Denise dice, De acuerdo. Justo cuando Selin está por salir de la cafetería, Eda llega en su auto. Denise dice, Es Eda, Escóndete rápido. Selin corre al baño y Eda entra a la cafetería nerviosa y dice, No estoy bien, Denise. ¿Cómo pudiste imprimir invitaciones para la boda? Estamos yendo demasiado lejos. No sé cómo acepté esto. Denise le dice, Cálmate. Ambos toman asiento y Eda dice, Denise, ¿Qué hemos hecho? En ese momento me pareció que estaba bien, pero esto es demasiado. Denise le dice, Esto también forma parte del plan. Todo va bien, ¿Por qué entras en pánico de repente? Eda dice, Hemos pasado el límite. Imprimiste invitaciones de boda con la fecha. Lo hecho, hecho está. Pero lo que me preocupa es, ¿Cómo cancelaremos todo luego? Denise dice, No te preocupes, Estoy seguro de que Serkan se volverá a enamorar de ti antes de esa fecha. Lo vi en sus ojos. Eda dice, ¿Y si no lo hace? Denise dice, Dime una cosa, ¿Por qué iniciamos todo esto? Eda dice, Para que Serkan se vuelva a enamorar de mí. Denise distrae a Eda, Y Selin aprovecha y sale rápidamente de la cafetería sin hacer ruido. Denise le dice a Eda, Confía en mí, Todo está saliendo bien. Serkan está muy celoso, Y eso hará que él se vuelva a enamorar de ti. Eda solo piensa y dice que está bien. Sigamos. Denise le dice, Cálmate, Te prepararé un rico café. ¿Está bien? Eda dice que sí. Denise sonríe. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.